La siguiente conferencia, tendencias de la logística en el e-commerce cross-border nos llevará a entender cómo la internacionalización es una fuente de crecimiento rentable a nivel empresarial. Descubriremos cómo comercializar internacionalmente de manera fácil con un proveedor de comercio electrónico de extremo a extremo. Para compartirnos sus saberes y experiencia respecto a esta temática, nos acompaña Felipe Barriga Phillips, director de ventas de FedEx Express para la región andina y el cono sur. Felipe tiene más de 10 años de experiencia en la industria del transporte express. En la actualidad, lidera la dirección estratégica de ventas en Chile, Argentina, Colombia, Venezuela y Uruguay, supervisando una fuerza de ventas de aproximadamente 250 empleados en mercados nacionales e internacionales. Felipe empezó su carrera en la industria de frutas y alimentos y se unió a TNT Express en Chile en 2008, donde se desempeñó como director de operaciones durante nueve años y fue responsable de administrar las operaciones terrestres y aéreas para toda la región de América del Sur, con excepción de Brasil. Tras la adquisición de TNT por FedEx, Felipe se unió al departamento de ventas en 2017 para ser parte del equipo ejecutivo en Latinoamérica y el Caribe. Felipe, bienvenido al pabellón del conocimiento Inexmoda Sapiencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, muy orgulloso de estar acá en la preciosa Medellín y en Colombia Moda. La verdad que, como FedEx, la idea hoy día es hacerle una invitación. Y yo creo que nunca ha estado mejor utilizado el término ecosistema con lo que ha pasado hoy día y lo que va a pasar hoy día. En la charla que nos dio Carolina y Salvador antes, hablaba de conocer su negocio y transformarlo digitalmente. Bueno, yo les voy a comentar hoy día de cómo conectarlo. Esa es la invitación de hoy día, que se atrevan a salir al mundo. Lo decía César, perdón, Salvador en su charla, que nos tenemos que atrever a salir al mundo. Están todas las herramientas. Esa es la invitación de hoy día. Yo les voy a hablar de los consumidores, les voy a hablar de cómo está el mercado y les voy a hablar de cómo llegar a ese mercado. Van a recibir mucha información. No se asusten. Hemos visto ejemplos múltiples en todos los países que tengo la suerte de dirigir. Sumamente exitoso, atreviéndose. Y claramente, Colombia y Medellín es un país que se atreve, que innova, que avanza. Así que está todo dado. Solo depende de ustedes. ¿Qué es lo que ha pasado con el mercado de e-commerce en los últimos años? La pandemia, que duda cabe, cambió todo. Aquí ustedes pueden ver el 2019, se vendían 50 mil millones de dólares, 50 billones de dólares. El año 2022 estaríamos cerrando casi en el doble. Es decir, en tres años se han duplicado las compras online. Y al 2025, de acuerdo al estudio estatista, estamos hablando de 160 millones de dólares. Es decir, mercado hay, mercado hay de sobra. ¿Qué otra cosa? La moda, lo que nos reúne acá. A nivel global y a nivel particular, acá en Colombia, es uno de los mercados que ha generado mayor revenue en los últimos tres años. Estamos hablando de un mercado de cerca de 1.100 millones de dólares en Colombia. Y todavía hay muchísimas oportunidades. Eso es lo que quiero que hoy día las visualicemos a través de múltiples herramientas. Vamos a hablar también de eso. Otro tema muy relevante. Esto está recién partiendo para Colombia. Aquí vemos el porcentaje de consumidores que compran por el canal digital, canal online o e-commerce. En el caso de Brasil, por ejemplo, el 78% de los consumidores ha comprado vía canales digitales. Pero en el caso de Colombia, que está ahí en la mitad de la tabla, solo un 53%. Es decir, todavía nos queda mucho por avanzar. Y es importante esto porque quiero primero que visualicen las oportunidades. Cómo crece el mercado mundial. Cómo crece el mercado de moda. Y cómo todavía hay espacio para seguir creciendo. Para qué decir lo complejo ha sido el escenario últimamente. Los últimos dos años, pandemia, crisis sociales, no solo en Colombia, en Sudamérica, a nivel mundial. Pero la verdad que Latinoamérica es un continente que sigue hacia adelante. Colombia es un país luchador, empujador. Y sobre todo, y a mí me encanta venir a Medellín y venir a Colombia, por lo innovadores que son. En moda, en tecnología, en todo. Están siempre innovando, siempre empujando. Y vuelvo a la invitación. La idea es que esto sea no solo para vender en Colombia, para vender al mundo. Y eso es lo que ustedes tienen que creer. Aquí vemos cómo han crecido las ventas online. 19% en Latinoamérica. 58% de los consumidores ya prefiere comprar online. Y es importante. Hay mucha gente que dice, bueno, la pandemia hizo un cambio puntual, vamos a volver a lo de atrás. No. Los estudios están ya absolutamente comprobados. Y aquí tenemos, el 50% planea seguir haciéndolo. No va a volver a la tienda física. Puede que vuelva, pero no con la frecuencia anterior. Entonces, el tema del e-commerce, y no solo e-commerce en Colombia. El cross-border e-commerce es fundamental. Hay un mercado tremendo y va a seguir siendo ese mercado. Lo decían, y vamos a tener una charla después respecto a los hábitos de consumo de los próximos 24 meses, 48 meses. Sigue absolutamente ligado al tema del e-commerce. Entonces, y lo decía Salvador hace un rato, la transformación digital. Y no es en seis meses más, no es en un año más, es ahora. Tienen que partir ahora y tienen que atreverse. Y la idea, como ven las cifras, la verdad que son potentes. 4.2 billones de dólares se estima para el 2024. Entonces, realmente tenemos un mercado gigante, un mercado en crecimiento, que tenemos que saber sacarle provecho. Y otro tema, otro cambio fundamental que quería comentar. El tema ya, no existe un consumidor que compre a cierta hora. En este mundo hiperconectado y las generaciones jóvenes cada vez más conectadas, la compra es a cualquier hora. En cualquier minuto, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. La conectividad digital, el poder manejar inventario, compra inmediata, el poder generar mecanismos de pago. Eso es un poco lo que vamos a hablar ahora. Y es fundamental que ustedes ya lo tengan dentro de su propuesta de valor. Y dentro de este crecimiento, ¿cuáles son las categorías que más han crecido en Colombia? Primero, deporte y entretenimiento son las dos principales. Pero en el top 10 de categorías que más han crecido en Colombia está la moda y belleza. Yo lo he visto y permanentemente desarrollos extraordinarios aprovechando todas estas condiciones. Entonces, tenemos que estar preparados y tenemos que poner toda la energía que ustedes tienen, la creatividad que tienen para lograr los objetivos. ¿Qué es lo que ha hecho también el mercado? Ha generado días especiales. Está el día sin IVA que se hace acá en Colombia. Está el día del soltero que se hace en China. Todo eso va a seguir sucediendo y va a seguir generando mayor y mayor crecimiento. El 31% de los usuarios que usan internet en Colombia, el 31% compra al menos una vez por semana por un medio digital. Entonces, vuelvo a la premisa. Hay mercado, está creciendo y hay una tremenda oportunidad. Y qué es lo importante en esto, que el consumidor sigue reconociendo como parte fundamental del valor de un producto que se lo dejen en la puerta de la casa. Y eso es lo que nosotros queremos conectar. Las posibilidades en el mundo están. Lo que hay que hacer, tener un buen producto, tener un buen sistema que avale todo el proceso de venta y llegar con el producto en tiempo y forma. Para eso FedEx, con su más de, atención a más de 220 países, más de 400 mil empleados, una flota de 200 mil camiones, llega a todos lados. Y eso es lo que se puede hacer. ¿Cuáles son las tendencias del mercado? ¿Qué es lo que está marcando el consumo? Lo primero, y por ahí vi un montón de influencers, así que esto les va a gustar, los nano y micro influencers. Antes nosotros pensábamos en promoción, televisión, publicidad. Bueno, aquí tienen una idea. El mercado de influencers para el año 2022 va a mover 16 billones de dólares de los influencers. Y no estamos hablando de los grandes influencers, estamos hablando de influencers entre mil y cien mil seguidores. Que hay miles, obviamente. ¿Y qué es lo importante? Que tenemos que generar contenido para esos influencers. ¿Cuáles son las plataformas que usan? Dos terceras partes de los influencers dicen que van a usar TikTok en 2022. Hay que generar contenido para TikTok. Hay que generar contenido para Instagram. Entonces, aquí tenemos una tendencia muy potente respecto a cómo llegar a nuestros consumidores. El segundo tema fundamental, la información. Y aquí hay ciertos paradigmas. La gente no quiere que su información sea pública, que sea utilizada en todo orden. Pero sí quiere recibir ofertas personalizadas. Las empresas, el 85% de las empresas dicen, no, yo le mando información personalizada y promociones personalizadas a mis consumidores. Pero los consumidores, solo el 60% lo siente como algo personalizado. Hay un gap ahí a trabajar. Además, el tema de las cookies famosas. Las cookies abiertas que permiten el uso indiscriminado de esa información por parte de otra empresa. Pero están las cookies cerradas, que son propias de una marca y que muestran mayor transparencia y muestran mayor cercanía con los requisitos que quieren los clientes, los consumidores, respecto al uso de su información. Entonces, aquí hay un tema también muy importante respecto de dar una señal de transparencia a los clientes. Estas son las primeras dos tendencias. Y aquí quiero entrar porque estos números a mí me superan. Estamos hablando de Google. En Google hay 6 mil millones de búsquedas por día. El 75% de la gente que entra a Google no pasa de la primera página. El 75%. Solo el 3% termina un proceso de compra. Y el 49% de todos los carritos son abandonados en el proceso de compra. Miren lo importante que es manejar estas variables para hacer una promoción, para hacer publicidad, para dar a conocer nuestra marca en forma adecuada. La tercera tendencia, sostenibilidad. Lo hablaron en la charla anterior. Esto es fundamental. 77% de los consumidores están preocupados por las iniciativas de sostenibilidad de la empresa. Y es por lejos la mayor preocupación de la generación Z. Entonces, si yo no voy a tener una política de sustentabilidad seria, obviamente los consumidores no me van a preferir. Y cada año, cada día pasa con mayor frecuencia. Entonces, este es un tema fundamental. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Hay que trabajar en tener una política de sustentabilidad. Lo dijo Salvador, no plantar unos arbolitos en una pared sirve, obviamente. Pero tiene que ser algo, los consumidores están cada vez más informados, los jóvenes están cada vez más informados y necesitan que tengamos una política seria. ¿Qué lo hemos hecho nosotros como FedEx? Nosotros tenemos un objetivo claro y específico al 2040, ser carbono neutral. Hemos invertido 2.000 millones de dólares para lograr ese objetivo. A través de la electrificación de nuestra flota. Nuestra industria, desgraciadamente por naturaleza, es una industria contaminante. Los aviones, los camiones. Pero se puede. Y eso es lo que vamos a demostrar como FedEx. Electrificación de vehículos, combustible alternativo, energía sostenible y reducción de carbono a través de diversas iniciativas. Y el último tema importante, compra ahora, paga después. Pues, buy now, pay later, de que la gente quiere tener opciones de pagar después las compras. Ahora vamos a entrar en el tema de la entrega. Ya les conté un poco el mercado, les conté las tendencias. Y aquí estamos hablando lo que les decía yo del ecosistema. Es una auténtica cadena de valor, completa. Y no depende de una sola empresa. Nosotros somos parte de esta cadena de valor. Digitalización adecuada de la empresa. Tener un packaging adecuado. Un sitio web o trabajar con un marketplace que permite una compra eficiente. Un compra ahora, paga después. Y sobre todo conectividad con la distribución. Y ahí nosotros en FedEx tenemos múltiples herramientas para conectarnos con sus empresas, conectarnos con sus sistemas, para que todo esto fluya en el mundo digital. Se hace la compra, automáticamente nos llega la orden de ir a hacer el retiro, la asumimos a los aviones, llega a los destinos. Entonces, es fundamental y todo eso con mucha innovación. Estamos trabajando en robótica, blockchain, drones y automatización de todos los procesos. Y sobre todo lo que es business intelligence. Nosotros movemos cerca de 13 millones de paquetes diarios. Imagínense los estatus de cada paquete en todo el mundo, la cantidad de información que nos da. Y lo que estamos buscando es generar una red mucho más flexible, que pueda ser modificada en el acto y que pueda darle una experiencia a los clientes en forma mucho más gratificante. El tema de los vehículos de reparto autónomos también es una tecnología que ya está en prueba de manera de hacer mucho más eficiente nuestras rutas de distribución. En el tema de e-commerce, y esto FedEx lo tiene claro desde hace 50 años cuando se funda la compañía, la información es fundamental. El consumidor compra algo y quiere saber cuándo llega, cómo va a llegar, dónde va a llegar, y ahí nosotros tenemos una experiencia tremenda en proveer información adecuada. Y la experiencia del cliente. Permanentemente, servicio al cliente, estar contándole lo que está pasando con su carga, resolver problemas que se pudieran suceder, pero realmente estar en línea con lo que el cliente está esperando. Y eso es lo que nosotros queremos ofrecerle a ustedes. Y todo esto avalado por una capacidad, como les decía, 200.000 camiones, la línea aérea de transporte de carga más grande del mundo, con cerca de 700 aviones, lo que permite transportar y llegar con sus productos a todo el mundo. Y ahí quiero reforzar el tema. Esto no es solo para Colombia, es de Colombia al mundo. Ustedes pueden vender manteniendo inventario acá en Medellín, sin tener inventario en los países destinos. O sea, el tema de obsolescencia de la moda, es tremendo. Bueno, pero puede haber una colección en Estados Unidos, que al siguiente año vaya a Europa o vaya a Asia. Se maneja inventario local en forma mucho más eficiente que en destino. Y qué necesita el merchant, ustedes, para garantizar eso. Bueno, que nosotros le demos información y sobre todo que el embalaje sea adecuado. Hablábamos de embalajes sostenibles, compostables, bolsas compostables, bolsas de mayor uso, de más de un uso. Y sobre todo llegar a tiempo y llegar de acuerdo al compromiso. Si yo estoy esperando, compré unas botas, y necesito que me lleguen, quiero que me lleguen en ese día. Entonces nosotros, y aquí voy a poner un ejemplo de flores de Colombia. Nosotros trabajamos mucho con la empresa de flores. Y han cambiado el modelo hacia un modelo directo desde la finca. Las flores a los matrimonios en Estados Unidos van directo a una finca y llegan el día del matrimonio. Estamos hablando de un producto dos veces perecedero. Porque las flores se echan a perder y obviamente yo no puedo llegar un día tarde al matrimonio. Ya fue. Entonces realmente la capacidad que tenemos para llegar a tiempo, llegar en forma, es fundamental para el éxito de su negocio. Gracias. Gracias. Antes de terminar, quiero invitarlos nuevamente a atreverse. La cantidad de casos exitosos que hay acá mismo en Medellín, de ropa, traje baño, las fajas, botas, camisas, realmente dice que sí se puede con la adecuada transformación, conociendo el negocio y conectándose adecuadamente. Los invito. Nosotros tenemos un stand en el pabellón central porque nosotros estamos en capacidad de ayudarlo a resolver todos estos problemas que yo he planteado. No son pocos. Puede parecer un poco sobrecogedor la cantidad de cosas, digital, conectividad, pero tenemos soluciones para todo eso. Así que atrévanse. Sé que las capacidades y la calidad está. Así que solo depende de ustedes. Muchas gracias. Agradecemos a Felipe por compartirnos estas valiosas ideas sobre la internacionalización y cómo ayudan a desarrollar la rentabilidad de las empresas. Antes de retirarse, les pedimos que escaneen el código QR que aparece en la pantalla y respondan la encuesta. Con sus respuestas, que son nuestro insumo más importante, podremos continuar creando estos espacios de conocimiento que agregan valor al sistema moda. De igual manera, los invitamos a pasar al espacio de Q&A, un espacio nuevo de esta edición del Pabellón del Conocimiento, donde podrán hablar con nuestro conferencista, resolver todas sus dudas y profundizar en los temas tratados en esta conferencia. Les recuerdo que este espacio está en el hall del Gran Salón, entrando al mercado de moda. Por último, les recordamos que en Inexmoda tenemos un portafolio muy amplio de oportunidades para nuestros emprendedores. En la tienda de Inexmoda pueden encontrar la carta de color, el workshop al consumidor, la gira de moda, fashion snoops y las consultorías. Visítanos y recibe asesorías sobre estos productos en la tienda de Inexmoda ubicada en el hall del Pabellón Verde. Continuamos en unos minutos con nuestra próxima conferencia. Gracias por ver el video.